Muy buenas tardes Intimucada, de verdad es que es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes, esperando que lo estén pasando super bien aquí en el Vive de HCH. Bueno, vamos a bailar, la vamos a pasar super bien. Claro que sí, vamos a pasarla bien esta tarde, así que no se puede bailar, no importa, estamos en confianza. Compañero Alan, compañero, me gusta. Por supuesto, el público yo sé que está encantado, ya se paso de toda la bailarina, profesionales. Ya la vamos a, ya la vamos a, pero vamos a platicar. Mire, vamos a darle la bienvenida, por favor, pero antes, ok. Vamos, atención DJ, vamos a hacer una cosa, le vamos a dar la bienvenida una por una, pero creo que va a ser el DJ, atención DJ, usted le va a poner una canción diferente a ellas, a una por una. Vamos a comenzar con la colochita, esta hermosa, pero DJ, presentémosla, es una de las chicas de, por supuesto, de Chica Rola, venga música pues. Zumba DJ. Ella es Wendy, señores, con el aplauso del público. Y ahora vamos a presentar Iris. Te vamos a dejar presentar una cúmula, vamos a ver. Y ahora se presenta Natalia, desde la cúmula. Y el DJ, suena dice bien. Y ahora, ¿quién presentamos Iris? Se presenta en el desatero, sube Diana Johnson. Diana Johnson, ella es Diana Johnson. ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Y ahora, ¿quién presentamos Iris? Desde el con el chino lloro, se presenta Gabi, Gabriela Mejera. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Por favor, 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 favor. ¡Ay, señor! ¡Ay, cabrita! ¡No escucha esos gritos públicos! ¡Ay, ¿quién nos hace falta? ¡Ay, por su fuerza nos hace falta! ¡Is! ¡Ella! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Supra, Liguit! ¡Supra, Liguit! ¡Nos vemos de Ariadne, aquí vamos! ¡Ponganle algo limpiado! ¡Algo limpiado, Liguit! ¡Vamos a ver, Liguit! ¡Supra, Liguit! ¡Huy, hey! ¡Pasa, Liguit! ¡Pasa, Liguit! ¡Para abajo! ¡Para abajo, Liguit! ¡Para abajo, Liguit! ¡Para abajo! ¡Eso! Ahí lo que sale, eso Bueno Iris, Iris, Iris ¿Quién nos queda? Desde la segunda nuestra receta es Rubicita ¡Rubicita! ¡Venga Rubicita! ¡Rubicita, dice! ¡Vale! ¡Vamos Rubicita! ¡Eso Rubicita! ¡Eso Rubicita! ¡Vale! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eso! 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 ¡Ay señor! ¡Qué hermosa estas mujeres! ¡Ellas son chicas Roland! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Falta bien, Juan! ¡Señores! ¡Si nos hace falta! Vamos a darle la bienvenida también Por supuesto un personaje de HCH Él es Hachecito Que nos acompañe todos los pibes Hachecito bienvenga Hachecito venga Eso Hachecito 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 que se va apareciendo Cada chavo del oso Bueno gracias Hachecito Atención yo le pregunto al público Atención ¿Quién quiere premios? No los escucho ¿Quién quiere premios? Por favor Atención Blanco Quiero que haganse una toma acá Porque para que todos duran Miren que está lleno Acá es increíble La cantidad de público que viene Que se vino a disfrutar Hagamos una toma Empezando desde acá Empezamos desde la esquina Y vamos a hacer Vamos a adelantar por favor De nuevo la cuenta de la mano Porque está lleno A ver Las manos arriba 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 ¡Horra! ¡Horra, eso, eso! ¡Horra, pa' vos, mirá! Yo quiero todos los camisetas. ¡Horra, camiseta! ¡Mirá, suave!